¿Qué tal su fin de semana? ¡Excelente! Química orgánica 3 Muy bien Asistencia Ya Ya empezamos con lo que es detergencia y desinfección Cuarta unidad A la cuarta unidad Perfecto Guardamos los cambios Bien, a ver Antes de empezar con este tema de la detergencia y la desinfección Mi pregunta es ¿Cómo les fue con el taller? Evaluando el taller De la historia del nylon Javier Ale Alex Javier Maliza ¿Te escuchó? Sí, buenos días Dime, ¿qué tal? Buenos días Yo tuve un problema en el momento de hacer la evaluación Me salí No podía hacer la evaluación Por eso no podía calificar mis tres compas Déjame ver Maliza es tu apellido, ¿verdad? Sí Maliza Tengo otorgado calificaciones Y No has hecho tus calificaciones ¿Por qué no has hecho tus calificaciones? Es que se entraba Tengo una captura que se entraba Y decía auto evaluación Y no me dejaba calificar Porque veo que no has podido hacer las tuyas ¿No es cierto? Sí, no podía hacer las tres compañeras y la mía Ajá, veo que sí has recibido Claro Recibiste tus notas Pero no lograste dar tus notas Sí ¿Por qué se dio? ¿Estabas fuera de los plazos? No Sí abrí ese mismo día Pero luego me olvidé de calificar Y quise hacer en la tarde Y ya no se abría Y como ya no tuvimos clases otro día Y no podía decirle cómo Para que me active A ver, entonces Ahí sí no sé qué pasaría Porque Déjame ver si aquí Están asignados todos envíos Maliza A ver Extrusiones La historia del nylon Supuestamente está puesto este link aquí Copiar Esto debería funcionar ¿Verdad? Ajá Aquí está tu trabajo ¿Sí? Ascendía mi trabajo Pero A ver ¿Podrías compartirme La Captura de la pantalla Por favor Señor Maliza ¿Dónde está? Sí Ya Ya busco Exacto Para poderla ver A ver qué te ha salido Porque Es extraño ¿No? Te doy la opción De presentar Hasta que Javier Maliza Nos presente la captura Le escucho a Vanessa Alexandra Rodríguez ¿Puede ser? ¿Sí? Rodríguez de Tancur Sí Buenos días Lo que pasa es que En mi casa No teníamos un buen internet Y Esta semana que pasó Estuvimos cambiando Y algunos días Nos quedamos sin conectividad Entonces Yo ya tuve internet El viernes Pero ya Ya se había ido El plazo Y ya no pude calificarles Ni podía descargarme Los archivos Igual Porque casi no tenía Nada de conectividad ¿En qué apellido eres tú? Rodríguez Tancur Vamos a ver Dije Ya le estoy compartiendo La pantalla No le dejes de compartir Un segundito Señor Maliza Rodríguez Betancur ¿Has recibido notas? Por lo que veo ¿No es cierto? Mira Te han otorgado notas Ajá Sí mandé el trabajo Igual Pero ya Después de eso Tú no has podido calificar Ajá Por el problema De conexión Que tuve después Ya no Ya no pude Ya Sí Así veo Que te ha faltado A ti Recibir tus notas ¿No? O sea Hay personas Que tampoco te han calificado ¿Verdad? Bueno No tienes hecha La autoevaluación Claro Ajá No lograste calificar Tú a tus compañeros Vale Perfecto Ya A ver Entonces aquí Lo que tenemos que hacer Es cambiarle La siguiente fase Al taller ¿Sí? Ya Continúa Vamos a ver Qué es lo que sucede ¿Sí? En calcular calificaciones De los envíos Esperadas Calculadas Proporcionar una conclusión Cambiar a la siguiente fase Ah No descalcula Debería calcular Proporcionar una conclusión Para la actividad Déjame ver Qué pasó aquí Ajá Porque ya deberías Ya debería esto calcular Parámetras para los envíos Configuración de la evaluación Conclusión Listo Pongamos una vez El taller Ha vivido Las fases de Auto Evaluación Y hetero Evaluación Entramos en la fase En la cual Yo les doy Mi calificación Gracias por el envío Y ya Vamos a ver Qué pasa con esto Unidad 2 Taller Esto es el futuro Del nylon Y ahora sí ¿Por qué no les calcula? Ajá Eso deberíamos A ver Qué pasa si Cambio a la siguiente A la siguiente fase Ahí le tendría que calcular Sus notas parciales De este momento ¿No? Ajá Pero no descalcula A ver Ajá 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 Será porque falta El tercer componente Que es el mío Que por eso No descalcula A ver Déjenme ver La captura De pantalla Del señor Malisa Dice Ajá Siguiendo la rubrica Que se plantea Realiza la autobolación De tu trabajo A tus tres compañeros Ya Pero No veo el error Alex Javier Malisa Es una captura De 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 la pantalla Pero no No veo dónde está El error Que me decías Es que no podía entrar Para calificar No me dejaba entrar El link Al de mi compañero Al de Al mío Tampoco no me dejaba entrar No me dejaba No me desplegaba La La rúbrica Para calificar Sí Porque no veo Ningún link ahí ¿No es cierto? O tú ves algún link En la página Que me enseñas No veo Un link Para tu nombre Es que yo entré En mi trabajo Porque No podían los otros También Entonces no se me Desplegaba La rúbrica Para calificar A los compañeros Ya Sí Ese era el problema Por eso no podía calificar Pero la verdad Te digo No sé por qué No No sé por qué O sea Yo no veo El link O sea Me dices Que te debía salir Un link Y claro En la captura De pantalla Que se ve No se ve El link Entonces Ese es el reclamo Que por qué En 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 esta visión No se ve Tu link Si no No Es que Mi link Lo que no se veía Era la rúbrica Para poderme autoevaluar Y no Y para evaluar A los compañeros También Ya Y por eso No podía calificar Los links Se aparecían Pero no me dejaba Entrar Para calificar Ya A ver Ahí Ya te digo No sé por qué Ha pasado eso Alex Javier La verdad Porque En En muchos casos Sí funcionó O sea Porque veo Que hay personas Que sí les ha funcionado Verdad Y pues Fíjate que ya están calculados Voy a compartir mi pantalla De acuerdo Para que Para que Para que lo vean Para que lo vean Ustedes Fíjate que En muchos casos La rúbrica Sí ha funcionado Verdad Es por eso Que los compañeros Han recibido notas Y han otorgado Calificaciones Verdad Entonces Al ver que les ha funcionado A muchos compañeros Pues Y que no te haya funcionado Funcionado a ti Y no sé Se me hace algo extraño La verdad No tendría una respuesta Frente a eso Señor Baliza O sea Si a todos les funciona Y no te funciona a ti No sé qué pasó Claro Puede ser algún problema De conectividad Como decía la compañera Que pasó varios días Sin internet En la casa Porque cambió de proveedor Etcétera No es cierto Pero de ahí A que decir Que el sistema no funciona Y que no te ha funcionado Solo a ti No sé Más bien Le echaría yo la culpa A la conectividad O sea Que alguna cosa Misteriosa En tu conexión No funcionó Que por eso Es lo que no te No te salió El link La verdad No sabría qué decirte No sabría qué decirte La verdad Pero veo que ya te digo La mayoría de personas Por lo que estoy viendo En mi tarea Funciona Y funciona bien O sea Está bueno De acuerdo A excepción De las personas Que no han podido calificar No sé por qué Ya Alguien me estaba levantando La manito O Incluso recibí mensajes De personas Que querían enviarme El taller tarde Yo les decía Si yo cambio de fase Hacia atrás No es cierto Pues Para modificar Las fechas Pues Va A suceder Que 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 se van a borrar Las calificaciones De los compañeros Porque es como retroceder Atrás de las configuraciones Y Y Y no quiero Porque tendría que pedirle A todos nuevamente De que evalúen el trabajo Y al decir No Pero cómo ¿Por qué? Y etcétera Entonces Ya está Entonces Lo que les digo es Lo que Lo que falta aquí Es una tercera nota De acuerdo Porque si ustedes Lo ven Aquí Está en calificaciones En el libro de calificaciones Ustedes van a ver aquí Dos notas Déjame ver Debe haber dos notas aquí Lección Problemas Informe Práctica Mira Aquí de las De las del nylon ¿No es cierto? Historia y futuro del nylon Historia y futuro del nylon Son dos notas Que les asoman ¿Verdad? La primera está en cero Y podríamos hacerle Que aparezca esta nota Fíjate Vamos a hacerle que ¿Dónde está? Aquí El rato que le cambie De fase al taller Acá Historia y futuro del nylon Le pongo acá Cambio a la siguiente fase Y ya les van a aparecer Las notas parciales ¿No es cierto? Del taller En el libro de calificaciones Ya van a ver Porque yo estoy compartiendo La pantalla A estas notas parciales Fíjate aquí En calificaciones Pues Deberían aparecer aquí Estas notas Ya en el caso del taller Mira Ya les aparecen Dos notas ¿Verdad? En el En el taller ¿Sí? Ya les aparecen Dos notas en el taller Pero Como les decía Estas notas No son reales ¿Por qué no son reales? Porque Faltaría una tercera nota adicional Que es la nota Que yo les Que yo les proporciono ¿Verdad? Y pues Luego tomaríamos Las tres notas Y haríamos una sola ¿No es cierto? De Como de resumen De todo el taller ¿De acuerdo? Lo que tienen ahora Son los componentes De auto-evaluación Y el de Heter-evaluación Y el de Perdón El de co-evaluación O sea Tienen el de ustedes Contra ustedes mismos Y tienen el que les dieron Sus compañeros ¿De acuerdo? Falta un tercer componente Que aparecerá acá al lado ¿Sí? Y pues Que es la evaluación Que yo les otorgue A su trabajo Y voy a Voy a ponerme a revisar Y pues Ahí Habrá tres notas Que Pues se sumarán las tres Y se dividirá para tres Y esa es la nota Final de este taller ¿De acuerdo? Entonces Ahí tomaré en cuenta Lo que me están diciendo De que hubo personas De que se les dañó el internet Hubo personas De que no tuvieron conectividad Hubo personas De que no lograron Enviar el trabajo Pero Que querían hacerlo tarde Y pues Los defectos En el sistema Que me cuenta El señor Malisa Que ha tenido O sea Que le sale A todos los compañeros Y no le salía A él La rúbrica De calificación ¿De acuerdo? Y yo pienso que ahí Pues trataremos De solucionar el problema ¿No? Bueno O sea Bueno O sea Solucionar el problema O sea La única solución Sería de que Les permita Volver a subir Al trabajo Pero lo cual Tendríamos que Repetir Todas las notas ¿Verdad? De los De los compañeros O No sé No sé Ni siquiera Quién envía Una Una Comunicación Diciendo ¿Sabe qué? A uno de mis estudiantes No le funcionó El módulo de Moodle Es decir Les funcionó A la mayoría Un 95% Digámoslo así Pero a él No le funcionó No sé Quién escribir O sea Para tratar De solventar Ese problema ¿Sí? Entonces Eso es lo que les digo Procedamos De esa manera Hasta ahora Tenemos las notas La auto-evaluación Y la evaluación De los compañeros Y pues Tiene que venir Una tercera nota Que es la mía Y ahí pues Se hará un promedio De las De las tres notas ¿No? Entonces Como en este caso Si ustedes ven Aquí hay una persona De que le falta Una nota Entonces ya mira Y digo ¿Por qué le falta Una nota? Entonces ahí Descubriré Qué es lo que pasó ¿De acuerdo? No es que tenga cero Sino que estas líneas Que están aquí ¿No es cierto? Significa de que le falta Y pues debe haber Alguna explicación Para eso ¿No? Aquí le falta La nota ¿Sí? Eh No sé si con eso Nicole Doménica Guerra Le escuchó Buenos días Buenos días Doctor Una pregunta Una consulta Quería saber Para cuándo quedaría La elección De polímeros Porque en teoría Era para hoy La elección de polímeros No era para hoy Sí Era el último día De agosto No era para hoy Madre 24 A ver ¿Dónde está? Lección Ay Me confundí Con la de cálculos básicos Pensé que había hecho Esta lección Con ustedes Ah sí Lección de polímeros 9 31 A las 9 Pues no preparé Su lección No preparé Su lección Yo creo que la podríamos Hacer para el día De mañana A las 9 Mismo igual ¿No? Uy Es que Ahí sí me confundí Tremendamente Pensé que Pensé que era La elección de básicos O sea Me confundí Me confundí Totalmente Yo pensé que ya Habíamos dado La elección de polímeros Pero no Repetimos la de básicos Simplemente Ya Entonces mañana Mañana hacemos La elección Chicos Ya les preparo Hoy día La prueba De los De los polímeros Y ya se la Ay que locura Se las tomamos Mañana Sí Gracias Nicole Por la Por la Por el recorderis Escucho Betty Liliana Portilla Inge Buenos días Disculpe Con Lo que pasa Es que Yo tengo Dos calificaciones O sea Que me han hecho A mí Aparte de la Que yo realicé De mi trabajo Comiso Usted estaba O sea La calificación Va a ir Con respecto A tres Notas Y ahí Porque se supone Que ya tendría Tres notas Sin contarla No 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 A ver Una nota Es la que te Dabas tú A ti misma La autoevaluación Otra nota Es la que te dan Los tres compañeros O sea Compañero uno Compañero dos Compañero tres Hacen tres notas Se promeden Se promeden Esas tres notas Y sale Una sola nota Que sería La segunda nota Y la tercera nota Es la que te doyó Ah ya Ya gracias Inge Eso Ya Alguien más Tenía la manito Levantada Así yo Silencio Vale Hernández Una pregunta Yo tengo Dos notas Una que dice Calificación Por el envío Y calificación De la evaluación Y en la calificación De la evaluación Yo tengo Nueve punto Ochenta y cinco Sobre veinte Entonces Me parece Una nota Muy baja Cuando el taller Yo lo tenía bien Solo en la parte Del nylon De la media nylon Yo no tenía el año Y ahí el resto Estaba bien Ya Entonces Yo sé Como que no Y veinticinco Es muy bajo Ajá Sí, sí Estoy de acuerdo Si la calificación Máxima es veinte Y tienes la mitad ¿Verdad? Pues Habrá que ver Porque a mí Me da en la pantalla El detalle De De cómo De la calificación ¿No? Entonces Tenemos que ver eso Sí Claro Y además No olvides Es una nota Sí, por favor Porque es mi taller Sí, sí, sí Es que Es que yo estoy seguro De que todos ustedes Tienen un excelente taller Es que eso no me cabe a mí No tengo duda Alguna de eso ¿No? Pero Es una nota Que te das tú Una nota Que te dan los compañeros Y una nota Y una nota Que te doyó Entonces Ahí sale Pues La apreciación Que está Tengo que volver a leer Cómo se hacía Para que el sistema Excluya Esas notas Extremas ¿No es cierto? Y pues De ahí saldría Una buena dispersión De las notas Ya Inge También puede ser Porque alguien No calificó Eso tengo que mirarlo Porque A ver Vamos a ver Puede ser Capaz que Fíjate que el sistema Lo único que hace Simplemente Es sumar los números ¿No? A ver Busquemos Hernández Torres Uy No No, no Quiere aplastar eso Hernández Mira Se puede ir viendo Las notas Que tú has dado Y las notas Que te han dado A ti ¿Sí? Y solo No recibiste Una nota De Ladinillo Abo Rivera Y Según lo que me dice Esto Solo Has recibido Una nota O sea No recibiste Ah, sí Sí El señor Rivera No ha calificado Entonces Solo por él No ha recibido La nota Pero bueno Hay que ver Hay que ver Qué más pasó O sea Falta todavía Darle mi visión Al taller No puedo creer Que me olvidé De su prueba De De polímeros Bueno, a ver Alguna duda Que tengan De polímeros Chicos Entonces Aprovechemos El día de hoy No para ver Esto de la Cuarta unidad Bueno Podemos empezar Con la Cuarta unidad También Sin ningún Problema Pero Si tienen Alguna duda Alguna inquietud Al respecto De polímeros Que les pueda Solucionar Previo a la Prueba Que la verdad Digo Me sorprende Que me había Olvidado Pensé Uff Estaba convencido De que habíamos Hecho esa prueba Con ustedes Así que Bueno Disculpas Por eso Seguro que habrán Tenido Un largo Fin de semana Para estudiar Entonces Como les digo No sé si tengan Alguna duda Inquietud Yair Miguel Verdesoto Dígame Yair Buenos días Sí Solo que No nos Tampoco nos subió La presentación De biopolímeros Que faltaba Eso por favor Ya Polímeros Ok Y no No se pueden ver Las grabaciones ¿No? O sea Aquí en el chat De la reunión Deberían estar Las grabaciones De las clases Las grabaciones Están fallando Ahora Solo se Solo valen Descargar Y se están borrando Después de 21 días O algo así Ah O sea Pero no O sea Ya se borró La grabación De la clase De biopolímeros Entonces No Solo desde el 28 Está sucediendo Eso ¿Solo qué? Solo desde el día 28 Está sucediendo Es lo que hicimos Desde el 28 En el anterior El repositorio Si está en Strip Así está No es cierto Ya Ay ya Gracias No sabía Ok Gracias Vamos a ver Cómo estamos Con nuestro Con nuestro Siladito Estudia de polímeros Ya está Terpenos Ya está También hablado Hoy tenemos Que entrar A ver No tienen dudas De lo que son Polímeros Chicos Está todo bien Vale Está bien todo No hay dudas No hay inquietudes No hay No hay Preguntas Todo funciona De forma Perfecta Bien Pues bueno No vamos a darle Mucha Mucho cuento A esto Bien Hablemos Entonces De lo que son Los tensuactivos Para aprovechar El día de hoy No es cierto Hablemos De lo que son Los tensuactivos Y debe aparecer Una palabra Donde está Nuestro creador De mapas mentales Para ir creando Un mapa mental De esto De los tensuactivos Vamos a ver Vamos a ver Aplicaciones Aquí estás Vamos a hacer Vamos a hacer Un mapa mental De introducción A este tema Muchachos Vale Muy bien Aquí ponemos Nuevo mapa mental Ya Y les ponemos Aquí En la pantalla Para compartir Eso Aquí lo tenemos Listo Entonces Tensuactivos Ya La palabra Tensuactivos Se deriva De una de las propiedades Que tienen los líquidos ¿Sí? Que es algo conocido Como tensión superficial Tensión superficial La tensión superficial Es una energía Es energía De cohesión Que está Juntando A las moléculas En la superficie De los líquidos ¿Sí? Ustedes saben Veamos Si nos encontramos Una bonita imagen En el internet ¿No es cierto? Pongamos Tensión superficial Superficie Superficial De acuerdo Vamos a ver ¿Qué nos sale aquí En las imágenes? Esta es una muy buena imagen Perfecto Seguro que ustedes Han visto Más de una vez ¿No es cierto? Que los mosquitos Pues pueden Pararse Sobre la superficie De los líquidos Cuando estos Están en reposo ¿Bien? Entonces ¿Por qué digo Que esta es una muy buena imagen? Porque si tú eres observador Las moléculas De la superficie De los líquidos Tienen fuerzas Primero la gravedad Que es esta flecha Que va hacia abajo ¿Verdad? Que le afecta Todo lo que está Sobre la tierra Lo que es la gravedad ¿Sí? Y pues Tienes de estas fuerzas Que son Entre las moléculas ¿Verdad? Las fuerzas de cohesión Que estén Entre las moléculas Y es lo que les mantiene Juntas Unidas Cuando la superficie De líquido Está en reposo Entonces El misate Que tienes La sumatoria De todas estas fuerzas ¿No es cierto? De las moléculas Que están En la superficie De líquido Pues Esa es Superior Al peso Del mosquito En cada una De sus patas Es por eso Que los mosquitos Pues pueden caminar O pueden estar Sobre la superficie De los líquidos Porque su peso La fuerza Que tienen En cada una De las patitas Es inferior Que la tensión Superficial De líquido Entonces Si tú sumas Todas y cada una De estas fuerzas Que tienen Entre sí Las moléculas De la superficie ¿De acuerdo? Esto se conoce Como tensión Superficial Mientras que Una molécula Del seno De líquido Pues además De estar Afectado Por la gravedad ¿Verdad? Pues tiene Todas estas fuerzas De atracción Y de repulsión ¿Verdad? Contra las moléculas Que se encuentran A su alrededor ¿De acuerdo? Solo cuando llegan A la superficie De líquido Nosotros podemos decir De que Pues esas son Las fuerzas De la tensión Superficial Mira Entonces Estas son las fuerzas De aquí De la tensión Superficial ¿De acuerdo? Una molécula Del seno de líquido Pues es muy libre ¿De acuerdo? Tiene fuerzas De coerción Y de atracción Más la gravedad Que le Molesta ¿Sí? Que le Influye Sería la palabra Exacta Mientras que Pues Las Solo Específicamente Las moléculas Del seno de líquido Pues tienen Estas atracciones Que son Entre ellas ¿De acuerdo? Y eso causa Que los líquidos De la superficie Pues tengan Cuando están Calmos ¿No es cierto? Pues parecen Que están Un espejo total Eso es debido A la tensión Superficial ¿De acuerdo? Otro de los Defectos De la tensión Superficial De los líquidos Es que Esto permite Que los líquidos Formen burbujas ¿Sí? La Formación De burbujas La formación De esferas En las gotas De los líquidos Es de efecto De la tensión Superficial Es decir Cuando tú Rompes La superficie De un líquido Con una fuerza Con una fuerza Superior A la tensión Superficial ¿No es cierto? Puedes Mirar De que los líquidos Se forman gotas ¿No es cierto? Los líquidos Cuando no están En un recipiente ¿Verdad? O sea Cuando no están Planos Como tal Lo que tienes Es la formación De gotas ¿Sí? Como se puede ver En esta En esta imagen Que son las gotas Del rocío Por ejemplo Que tú podrías Que tú podrías Verlo ¿No es cierto? Sobre las Las hojas De las plantas Aquí está Una gran Una gran Una gran Imagen Fíjate La tensión Superficial Es plano Cuando están En la superficie Los líquidos Pero cuando el líquido Se rompe Cuando tienes Una parte De líquido Por fuera Gracias a esa Tensión superficial Que es a nivel De la superficie En verdad Se forman Esferas Las gotas De los líquidos Tienden a ser Esferas ¿De acuerdo? Entonces Mientras más fuerte Sea la tensión Superficial ¿Verdad? Más esférica Es la gota Que se forma De líquido Mientras más fuerte Es la tensión Superficial O sea Mientras más fuerte Es esa fuerza De cohesión Que se da Entre las moléculas Pues más perfecta Es la esfera De un líquido ¿Sí? Es la gota De un líquido Vamos a ver Si por aquí Tenemos Otra imagen Que nos pueda Servir De las esferas No No, no, no Fíjate Ah bueno Aquí podría ser O sea Aquí trata De simular Cómo funciona La tensión Superficial En la esfera ¿Verdad? Entonces Capacidad Entonces ¿Qué le da La tensión Superficial En las gotas En las gotas Como tales Menos tensión Superficial Pues menos Menos esférica Es la gota Tiende a deformarse ¿De acuerdo? Gotas es igual a esférica Y esto es directamente Proporcional Es decir Más tensión Superficial Es un sinónimo De pues mayor Esfericidad En las gotas Más tensión Esto es igual a Más esfericidad Porque es más fuerte ¿Verdad? Menos tensión Menos esfericidad Correcto Todo esto lo podemos poner Por aquí Perfecto Y pues Menos tensión Menos tensión Es igual a Menos esfericidad Esfericidad ¿De acuerdo? Otro efecto De la tensión Superficial Pues es esto La formación Cuando los líquidos Están Completamente Calmos O sea Cuando no están Agitándose Ni moviéndose ¿No es cierto? Que es como un espejo ¿No? Totalmente plano Entonces Pongamos aquí Líquido No No En movimiento Líquido que no En no movimiento Movimiento Esto es igual En superficie plana Superficie Plana ¿Vale? Y pues Aquí le ponemos El ejemplo Del mosquito Flotando ¿No? Mosquito Que camina encima Esto como les explicaba Pues La sumatoria De todas estas fuerzas De la superficie Líquido Son superiores Al peso Del mosquito Entonces Por eso Que este No se hunde ¿No? Por eso La primera imagen Que veíamos Está bastante Bastante Descriptiva ¿De acuerdo? Entonces Otro de los efectos De la tensión Superficial ¿Sí? Es esto De que Los líquidos Tienden a formar Tienden a formar esferas Y no formar películas Cuanto más Esferas Formen los líquidos ¿Verdad? Menos mojan Mientras menos esferas Formen los líquidos Es decir Mientras menos Tensión superficial Tenga líquido Especialmente ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces ¿Por qué el agua moja? Es Porque Tiene baja tensión Superficial Mientras más baja Sea la tensión Superficial De un líquido Este va a mojar Más Mientras más alta Sea la tensión Superficial De un líquido Este va a mojar Cada vez menos ¿Sí? Entonces Por ejemplo El líquido De más alta Tensión superficial Es el mercurio No sé si es que Has visto alguna vez Las gotas de mercurio Cuando se Cuando se rompe El líquido ¿No es cierto? Son Primero forman Las esferas Perfectas Altísima Tensión superficial ¿Te moja el mercurio? No te moja el mercurio ¿De acuerdo? Sí Veamos si nos encontramos Una tabla Una tabla De tensión superficial Es de los líquidos Ponemos aquí Tensión superficial Líquidos tabla Líquidos tabla ¿Ya? Veamos Si por aquí tenemos Sí Aquí tenemos Mira Una tabla De tensión superficial De los líquidos tabla Entonces Fíjate Bueno Se la mide En newtons por metro No es No es extraño Esto porque es Una energía ¿Verdad? Y aquí tenemos El agua Fíjate Agua Bueno También Es de decirles Que si sube La temperatura Baja La tensión superficial Esto es por el Silentismo De las moléculas ¿No? Más temperaturas Se mueven más Las moléculas Por tanto Va a ser Más difícil La probabilidad De que se encuentre Uno junto a la otra ¿De acuerdo? Entonces Si tú lo ves Fíjate Aceite de oliva A 0.33 ¿Verdad? Y el agua A 20 grados centígrados 0.73 Entonces Si tú Tienes Tomas contacto Con el agua Y con el aceite ¿Verdad? Pues El aceite Va a mojarte Más Que el agua ¿Sí? Porque su tensión Superficial Es más baja Gotas de aceite Va a ser difícil De ver las gotas Del aceite En comparación Con las gotas Del agua ¿Sí? Las gotas Del aceite Van a ser Pues más difíciles De ver Como esferas En comparación Con las gotas Del agua A 20 grados centígrados ¿No? E incluso El benceno Va a mojar Muchísimo menos ¿Verdad? Y el etanol Pues 0.22 Te moja muchísimo Menos que el agua ¿De acuerdo? Estamos Esto es un efecto Porque Pues La tensión Superficial Del agua A 20 grados centígrados Si tú lo ves Pues es bastante alta La tensión Superficial Esto también Lo puedes tú Percibir ¿No es cierto? No sé si es que Hay que dar en cuenta Que cuando te Te manchas Las manos O se te derrama Aceite En tus manos O sobre tus tejidos Y pues dependiendo Del tejido También ¿No es cierto? La forma en que Se Mancha La tela ¿No es cierto? Es bastante rápida Se impregna Rápidamente ¿No es cierto? Las manos Una vez que te has mojado Las manos Con aceite Hay que estar lavando Y lavando De una forma Más vigorosa Porque Es como Más difícil Sacarlo Eso es porque Te ha mojado más Cuando se te ha derramado Una gota de aceite Sobre tu ropa ¿Verdad? Inmediatamente Se empieza a manchar O sea Se reparte muy rápido La mancha de aceite Uno tiene que actuar De manera rápida ¿No es cierto? Tratando de De colocarle ahí Jabón Etcétera Etcétera Para que esa mancha No sea perenne Seguro que les ha pasado ¿De acuerdo? Incluso En ciertos tejidos Se puede ver La tensión superficial Del agua En instante En que se derrama El líquido Sobre el tejido Se derrama El agua Sobre el tejido Y a veces No se moja Tan rápidamente Si no Se forman Estas esferas Y tarda En empaparse El líquido En la tela De líquido Lo deben haber visto Ustedes ¿Ok? Entonces Uno de los efectos Que vamos a hablar El día de hoy Bueno Durante esta Cuarta unidad ¿Verdad? Es que Por ejemplo Los tensoactivos Uy Le puse aquí Hice un clic Bueno Es decir Los tensoactivos ¿Verdad? Pues Lo que hacen Es reducir La tensión superficial Lo que hacen Los tensoactivos Fíjate En el cuadro Que estábamos viendo Antes que lo tenemos aquí Un tensoactivo Por ejemplo El agua con jabón ¿Ok? El agua con jabón Moja mucho Claro Porque lo que hace Es reducir La tensión superficial ¿Ok? Ese es uno De los efectos Que nosotros Buscamos Cuando diseñamos O cuando fabricamos O cuando estamos Pensando En una sustancia Que sea Detergente ¿Ok? El detergente Pues es simplemente Una sustancia Que Primero Disuelve la parte lípida Disuelve las grasas Para que pueda Disolver las grasas Pues tiene que tener Una 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 parte No polar Dentro de su molécula Dentro de su estructura ¿De acuerdo? Y después Reduce la tensión superficial De el agua Entonces El agua con el detergente Lo que hace es después Reducir la tensión superficial Del agua Moja más Se impregna Con más facilidad Ya vemos así En los tejidos En las telas Si es que estamos Llevando esta idea Hacia por ejemplo La limpieza De De nuestras prendas De vestir ¿Verdad? Entonces Si permite Que moje más ¿De acuerdo? Pues va a ser Mucho más sencillo De que esas moléculas De los detergentes Que tienen esas partes Hidrofóbicas En su molécula Puedan Disolver las grasas ¿Sí? Y si pueden disolver Las grasas Pueden formar Algo llamado Micelas ¿De acuerdo? Se pueden Llegar a formar Algo llamado Una emulsión Una emulsión Es un sistema estable Cuasi estable ¿Verdad? Que puede transportarte En Partículas Hidrofóbicas Dentro de medios Hidrofílicos O viceversa La emulsión Más conocida Es de La mayonesa Lo cierto Que es aceite Con la proteína Del huevo Bueno Pero Volviendo al ejemplo Interior Entonces Si yo Con el detergente Lo que hago es Reducir la tensión Superficial Del agua Por tanto Va a ser muy difícil ¿No es cierto? De que yo pueda Ver una gota De agua Con detergente En la misma forma En la misma forma Que tiene Las gotas Del agua Sin detergente Porque claro Pierde tensión Superficial Pierde esfericidad Si pierde Tensión Superficial Pierden esfericidad Las gotas Del líquido ¿Verdad? Moja más Es decir Moja más Se impregna Con mayor facilidad En los tejidos Si es que Moja más Pues va a tener Mejor contacto Mayor contacto Con la suciedad Que nosotros queremos Remover del tejido La parte grasa Que nosotros queremos Remover del tejido Pues disolviéndonos ¿Cierto? Esa parte grasosa De los tejidos En la parte hidrofóbica De que tiene La molécula Del detergente ¿Sí? Y una vez De que Esas moléculas Se han cargado Con las partes grasas De los tejidos Se forma una emulsión Es más fácil Formar una emulsión Porque se ha reducido Hemos bajado El valor De la tensión Superficial ¿Sí? Entonces Y al formarse La emulsión Pues se da El efecto De detergencia ¿De acuerdo? Reducción De tensión Superficial Mejor contacto De la parte hidrofóbica De la molécula Con la suciedad De la tela Y luego La formación De la emulsión Porque el detergente Ha disuelto La parte Con su parte Hidrofóbica La grasa La suciedad Que tiene el tejido Y luego se forma La emulsión Y pues Ya se da El efecto De detergencia Es por eso Que si tú Has sido observador Cuando se está Lavando La ropa En la lavadora O en las piedras De la vara ¿Verdad? El agua Como que se torna De un color Como lechoso Medio blanquecino ¿Sí? Es ahí lo que Pues se ve claramente La formación De la emulsión Es decir Ya tú has visto Cómo Ha reducido La tensión superficial Del agua El agua Con el detergente Como que es más Pegajosa Ya démosle así Porque moja más La tensión superficial Es inferior Y empiezas a ver Como que se ha formado Una Como una Sí Es que es algo Un color Como blanquecino ¿De acuerdo? Se ve también A veces en la lavadora No es por el color Propiamente Del detergente Sino es por la formación De Pues Esta emulsión Que se da ¿De acuerdo? Entonces vamos a nuestro mapa mental Pongamos aquí Lo que vamos descubriendo Tensión superficial ¿Verdad? Y hemos hablado Del efecto de la detergencia Detergencia ¿Verdad? ¿Qué es la detergencia? Es colocar un tenso activo Debemos colocar un tenso activo Molécula por la cual Se reduce la tensión superficial De un líquido ¿Verdad? Un tenso activo Que va a reducir La tensión superficial Aquí me dice Reduce La tensión superficial La tensión superficial De líquido ¿Sí? Si me reduce La tensión superficial De líquido Pues por tanto Moja menos Moja más Perdón Más mojado ¿Verdad? Tensión activo Aquí pongámosle Pues esto causa Que el líquido Moje más Moje más ¿Verdad? Esto también Es un sinónimo De pues La pérdida De esfericidad En las gotas Perdida De esfericidad Perdida De esfericidad En sus gotas ¿Verdad? ¿De acuerdo? Por tanto Esto Causa Un mayor contacto Entre La molécula Del detergente Como tal Que tiene una parte hidrofóbica Vamos aquí Mayor contacto Mayor contacto De la parte hidrofóbica De la molécula Con la suciedad Con la suciedad Bueno general La suciedad Es materia orgánica Es Lípidos Grasas Aceites Que ya tienen ustedes Clara La diferencia Entre una grasa Y un aceite A día de hoy ¿Verdad? Todo lo que es Sí Materia orgánica Carbohidratos Podrían ser Motivos de suciedad ¿No es cierto? Se van a disolver En las partes hidrofóbicas ¿Sí? En lípidos Proteínas Incluso ¿De acuerdo? Entonces la detergencia Es agregar un tenso activo Con lo cual se reduce La tensión superficial Se moja más Es decir Pierde esfericidad de líquido Esto le da mayor contacto A la parte hidrofóbica De la molécula Con la suciedad Y pues viene Lo tercero De que necesitamos Que se forme la emulsión Formación De la emulsión Esto se estudia Dentro de lo que son Los lípidos Hay varias formas De que se forman Las emulsiones Déjenme ver Si nos encontramos Una bonita imagen Por aquí Lípidos de tensión superficial Lípidos de tensión superficial ¿Ya? Veamos la formación De nicelas Mira Esto podría ser Una muy buena Una muy buena explicación ¿No es cierto? Mira Esto podría ser Una muy buena explicación ¿Verdad? Esto es como palillos Palillos de fósforo Que ustedes ven aquí Pues es la típica molécula De un lípido ¿No? Es decir La parte hidrofílica Hacia afuera Y la parte hidrofóbica Hacia adentro Es por eso que se van Organizando así Todo lo hidrofílico Se junta Con lo Se junta entre sí Y si se junta Lo hidrofílico Se junta Lo hidrofóbico ¿Verdad? Y entonces Estas cabecitas Las que parecen Palos de fósforo ¿Verdad? Están en contacto Con el líquido Imagínate que aquí En la parte exterior Tienes agua ¿Verdad? Entonces se va a disolver En el agua Pero dentro de ella En esta parte central ¿Verdad? Encontramos nosotros Pues disuelto A la parte De la suciedad Entonces son estas Micelas ¿De acuerdo? Que pues Son las que Le empiezan a dar Ese color Blanquecino Al agua Cuando está sufrido De tregencia ¿No? Formación de la emulsión Aquí pongámoslo La parte blanquecina Sí La parte lechosa Pongámoslo Lechosa ¿Verdad? Y pues Tienes formación De lo que son Micelas ¿No? Para que te lo recuerdes Cuando estudies Micelas ¿Verdad? De los lípidos Por la reorganización Que tienes Entonces Si tú quieres Hablar de un Detergente Un detergente Debe sumar Estos tres defectos Primero debe ser Una sustancia Tensuactiva ¿Sí? Por tanto Debe reducir La tensión superficial Ya vamos a ver Molecularmente Qué es un tensuactivo O sea Ya nos vamos a meter En las moléculas Pero primero Hacemos esta Descripción así En términos global Entonces Si reduce La tensión superficial Vamos a tener Mayor contacto De la parte Hidrofóbica Con la suciedad Y por tanto Se va a poder Formar La emulsión ¿De acuerdo? Se va a poder Formar la emulsión Y eso ya va a salir Con el agua Eso es la parte De detergencia ¿De acuerdo? A veces confundimos La formación De una espuma Con detergencia ¿Sí? A veces confundimos La formación De la espuma Con detergencia Y decimos Mira Qué cantidad De espuma Que está haciendo Esto ¿No es cierto? Significa Que está limpiando Súper bien No necesariamente No necesariamente Y esto ustedes Seguro que lo han comprobado Más de una vez ¿No es cierto? Que siguió Sobre su pantalón O sobre su vestido O sobre su camisa Dicen Ah es que yo tengo Este jabón Que hace Bastantísima espuma Le pones Inútilmente Muy bien Pero qué raro Pero si hizo Bastante espuma Pero en cambio Le pones el detergente De toda la vida O alguna mezcla Especial de detergente Y pues Te saca la mancha A veces Sin la creación De tanta espuma ¿Sí? En esto Han cambiado Bastante las cosas Ustedes Han sido observadores En las En las Lavadoras En los productos De limpieza Que Teníamos Hace 20 años Atrás Más o menos Su edad Era un Efecto visual El TV Que se nos suena Una cantidad de espuma Genial ¿No? Entonces Wow Qué cantidad de espuma Y si te iba la mano De poner detergente En la lavadora Tenías un problema Porque se formaba Tanta espuma ¿No es cierto? Que a veces Salía Rebotando O sea Rebosando La tapa De la lavadora Y era un relajo ¿De acuerdo? Ahora Los detergentes Actuales ¿Sí? Ya se ha avanzado Pues Hacen espuma Sí, claro Pero no es tanto Y te limpian más Te limpian más Esto es diseño En las moléculas ¿No? Esto es diseño Propiamente En las moléculas Vale Entonces Esto es una parte Cada vez que tú Hables de De un detergente Tienes que pensar En eso ¿No es cierto? Tiene que estar Tenso activo No necesariamente Tiene que formarte Una gran cantidad De espuma No necesariamente Lo puedes ver Incluso En los productos De limpieza Que utilizas En tu cocina ¿Sí? La cantidad de espuma Que te forman Esos productos En la actualidad ¿Sí? Pues es menor Que la que te formaban Hace muchos años atrás ¿De acuerdo? Eso es por la calidad De la molécula Porque lo que nos interesa Es que Esa parte hidrofóbica Esto de aquí ¿No es cierto? Esto Uy, ¿qué hice? Ah, mira Esto sí Aquí tenemos Aquí tenemos Unos bonitos ejemplos Mira Lo que nos interesa Es que Esta parte hidrofóbica Pues pueda disolverte Un buen espectro Un buen grupo De moléculas ¿Verdad? Entonces Ahí tú vas a decir Que este detergente Es buenísimo ¿No es cierto? Porque me sacó La mancha del vino Me sacó la mancha De la salsa de tomate Se me legó La manteca ¿No es cierto? De la mapahuira Que yo estaba comiendo Pues hay un problema Veo que tengo Una manito levantada ¿Qué dice Don Jefferson Daniel? Buen día, Dol Una pregunta Acerca de las micelas ¿Todas son iguales? ¿Existen clases? ¿Puede ser mejor Una que otra? ¿Puede ser selectivas? Sí Todo va a depender Exactamente De esta parte hidrofóbica Todo va a depender De la parte hidrofóbica Hay varios Déjame ver Si es que las encuentro Hay varias conformaciones Que se dan Sí, por supuesto Pero Creo que lo tenía En una presentación De lípidos Déjame mirar Jefferson Daniel Y te la encuentro Porque hay varias En varias En bioquímica ¿Dónde está esto? Déjame ver Clases Lípidos 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 Déjame ver Pum, 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 pum ¿Dónde estás? No Hidratos Aquí lípidos Aquí debería estar Déjame ver Si aquí están Formas de las micelas Mira, sí, aquí está Mira Pues tienes Distintas formaciones De lo que son Micelas De capas De la parte superficial ¿Sí? Como se puede Como se puede ver aquí En esta En esta imagen Que tengo ¿No? Fíjate ¿Sí? Uy Uy, que pasó Ya Esta es la micela Como tal ¿No es cierto? La que habíamos hablado Que tiene las cabezas Hidrofílicas Hacia afuera Y las hidrofóbicas Hacia afuera Selectivo Sí, claro Dependiendo de esta molécula De aquí Dependiendo de esta molécula Que está aquí En la parte central ¿Puedes tener Distintas formas De las micelas? Sí, claro Por supuesto ¿No es cierto? Distintas configuraciones Por ejemplo Esta es la típica forma Que tú tienes Cuando tratas De mezclar Aceite con agua ¿Verdad? De que Se orientan Las cabezas Hidrofílicas Hacia abajo Que es lo que tiene Contacto con el agua Y todo lo arriba Es del aceite Es de una manera Otro que se llama Como monocapa ¿No? Se llama como monocapa Formalmente en la esfera Se le conoce como micela Luego tienes aquí Una vesícula Una bicapa ¿Verdad? De que tienes Fíjate como una dona Como una dona En la cual pues Tienes igual Las partes hidrofóbicas De hacia adentro Y las hidrofílicas De hacia afuera ¿Sí? Entonces ¿De qué depende esto? De esta molécula central De aquí ¿Sí? De esta molécula central De aquí ¿Sí? De la parte lipídica De la parte lipídica De las moléculas ¿No? Déjame ver si tengo Aquí en esta presentación ¿Sí? Mira Más o menos Esto sería mi idea ¿No? Entonces Por lo general En los jabones Que estamos hablando Por eso de la detergencia Sucede esto ¿No? Fíjate La grasa La suciedad La parte orgánica Pues va a disolverse aquí Pero entonces Claro Tú dirás A ver ¿Cómo hago que esto sea selectivo? Claro Hay como estos detergentes Para que son más agresivos Contra las grasas Otros que te ayudan A romper la parte De las proteínas ¿De acuerdo? Todo depende De la De la De la molécula Que está aquí ¿No? De la parte central ¿Sí? Por ejemplo Este es un Este es un típico Molecula De un detergente sintético Lo cual tienes aquí La cabeza polar ¿Verdad? De la Pues del Con el azufre ¿Verdad? Aquí tienes el benceno Y aquí tienes un R ¿Sí? Y esta cadena R Dependiendo de la longitud Y de la cantidad De átomos Pues vas a tener Más Poder de detergencia ¿No? O sea Porque puedes disolver De mayor cantidad Mayor cantidad Y mayor selectividad Para lo que son las grasas ¿No? ¿Sí? Mientras que un jabón normal Pues fíjate Aquí tienes la cabecita polar Con esta sal Del ácido carboxílico Del sodio ¿Verdad? Y en esta cadena R Y pues es ahí Donde tienes Átomos de carbono Muy grandes ¿No? De 11 a 19 Átomos de carbono Y pues ahí vas a tener La selectividad Que se busca ¿De acuerdo? Para lo que son Los detergentes ¿Vale? Ya Volvemos a lo que estamos ¿No es cierto? Esto Sí Ya Ah Entonces El tema de la espuma Recuerden que el tema De la espuma Simplemente es del ingreso Del aire ¿De acuerdo? O sea Para formar Para que un Un testo activo Un jabón Te forme espuma Pues necesitas Que ingrese Aquí miren Están más fórmulas De las De las vesículas Fíjate Daniel Ahorita acabo de ver La Aquí está Depende de la orientación Que tengas ¿No? Bien puedes tener Las hidrofóbicas Hacia afuera Y las hidrofíricas Hacia adentro O viceversa ¿No? Esto depende mucho Del medio De las cargas electrostáticas Que tengas en el medio ¿No? De ver cómo Cómo es lo que se orientan Las miseras Unas Unas Hacia adentro Y otras hacia afuera ¿De acuerdo? Algo estaba diciendo Antes Déjame ver Antes de que Ah El tema de la famosa Formación de la espuma ¿No es cierto? Entonces La formación de la espuma No es un sinónimo De detergencia Sino es un sinónimo De que De con cuánta facilidad Tu detergente O tu tensoactivo Ha podido Atrapar el aire ¿Sí? Y eso es todo No es un sinónimo De detergencia No por formar Más espuma Vas a tener Un efecto De detergencia Más grande No va a ser así ¿De acuerdo? Antes Posiblemente Se tenía Esa idea ¿De acuerdo? Mira la cantidad De espuma Que hace Que limpio Que estoy Depende Lo único que estaba diciendo Es que esa molécula Pues atrapa el aire Con mayor facilidad Nada más ¿De acuerdo? Entonces Este es el primer efecto Y es un efecto Sobre el cual Ustedes Ingenieros químicos Nosotros Ingenieros químicos Pues Influimos directamente ¿Por qué? Porque nosotros Somos los que Ayudamos a diseñar Esas moléculas ¿No? Esas moléculas Y pues luego Nos encargaremos De producir En gran cantidad De esas moléculas ¿De acuerdo? Dentro de los equipos Denominados Como reactores ¿De acuerdo? Esta es una muy buena imagen Fíjate del mosquito Ahí Con la burbuja De líquido Esto yo creo que Incluso está modificado Puede ser un cristal Esto de aquí Y no un líquido Como tal ¿No es cierto? Porque las de ceras Perfectas Están en las gotas Del aluminio Bien Entonces ¿Qué es lo que? Peso activo Hemos hablado De lo que es La tensión superficial Esto Ah Me falta decir Que es una energía ¿No? ¿No? Uy Control Z ¿Qué hice? Bueno Ya La tensión superficial Es una energía Energía De vida A lo que son Fuerzas de cohesión Y de atracción Entre las moléculas En su superficie ¿Verdad? Pongamos aquí Cohesión Adhesión En superficie Superficie ¿De acuerdo? Como ustedes Vieron antes ¿No es cierto? Se lo mide En newtons por metro ¿Verdad? Y el símbolo Es la gama Esta letra Diga gama A ver si tengo aquí Un símbolo Para O No tengo No tengo Navegar herramientas Aquí Déjame ver Si tengo Griegabs Grieg GFG Bueno La gama Ahora veamos Si me sale La gama Así Delta Así No No me está saliendo La gama No Bueno La gama Esto ustedes La ven aquí En esta imagen De acá ¿No? Cuando pusimos Tensión superficial Tabla El símbolo De la tensión superficial Es esta letra Donde estás De esta gama De aquí ¿No? La letra De la gama Esta la mide En newtons por metro En la tensión superficial Tenemos que decirlo También es dependiente De la temperatura Depende De la temperatura Ya lo habíamos explicado Esto es debido A cinetismo Cinetismo molecular Como depende De la temperatura Más temperatura Menos Tensión superficial Inversamente Proporcional Inversamente Proporcional Inversamente proporcional Bien Esto por un lado Por el tema De la detergencia Otro efecto Que nosotros vemos De la tensión superficial Es la subida De los líquidos Por los tubos capilares Pongamos aquí El tubo capilar Por esa energía ¿No es cierto? De la tensión superficial Los líquidos Pues Suben Por los tubos capilares Y es gracias A la tensión superficial Que los líquidos Tienen los famosos Meniscos Deben haber escuchado ¿No es cierto? Que hay líquidos Con menisco Cóncavo Y también líquidos Con menisco Convexo Como ustedes Lo ven por aquí ¿No es cierto? Menisco cóncavo O menisco Convexo ¿De acuerdo? Esto también Ya te da También otra idea De la tensión superficial ¿Verdad? ¿Cuánto asciende El líquido Dentro de un Capilar ¿Sí? Pues es una idea Directa De lo que es La tensión superficial ¿Sí? Entonces Es más Es así como se puede Medir la tensión superficial En el laboratorio Es decir Tú tienes un líquido Pues vienes Con un Capilar De diámetro Conocido Un tubo capilar Un tubo fusible ¿Sí? Y pues Rompes ¿No es cierto? La tensión superficial Del líquido Introduciendo el capilar Y el agua Bueno El fluido El líquido Va a subir ¿De acuerdo? Entonces Se determina La tensión superficial Así en el laboratorio Se toma un líquido Patrón De tensión superficial Dice conocida Que puede ser el agua ¿Verdad? Y se mide la altura De acento De la columna De líquido Dentro del capilar Y luego Cambias de líquido Introduces Tu mismo Tu mismo Capilar Y pues Ves cuánto Ha subido más Ha subido menos Y ahí pues Tienes una idea De si la tensión superficial De tu líquido Es mayor O es menor Al agua ¿De acuerdo? Pues Esto Se lo hace En el laboratorio No sé si Mira Tienes de los varios Conocidos De introducir Y ya la tienes así Entonces De ahí viene Pues la forma De determinar La tensión superficial Es práctica De laboratorio ¿Sí? Y pues La forma del menisco Depende De la tensión superficial ¿No? Aquí está una explicación Que me parece interesante De las moléculas ¿Verdad? Y aquí tú tienes Fíjate Tienes un radio Y pues El ángulo Pues va a ser Proporcional A la tensión superficial De tu líquido ¿De acuerdo? Y así como se lo determina Se lo determina A la tensión superficial En el laboratorio Gracias a la tensión superficial Había una Una imagen Pero pongámosla aquí Tuvo capilar Suelo ¿Verdad? Vamos a ver Si es que Sí Mira Se puede explicar Pues En La adhesión del agua Al suelo ¿No es cierto? Gracias a La tensión superficial ¿No? O sea No solo es el tema De detergencia Sino Pues Esta agua Que se da Entre los intersticios De las partículas Del suelo ¿De acuerdo? Es debido Y gracias a la tensión superficial Y gracias a la tensión superficial Del agua La que puedes tener La que puedes tener Esta distribución ¿No es cierto? Dentro de los intersticios Del suelo ¿De acuerdo? Con menor tensión superficial Es ahí donde viene el problema ¿De acuerdo? Pues se reparte Menos del agua Por los intersticios Porque ya pues Pierde esa capacidad De subir Por los tubos capilares Otro de los defectos Que se dan ¿No es cierto? De la tensión superficial Es El utilizarlo Dentro de lo que son Los termómetros ¿Sí? Pongámosles Busquémoslos por aquí Capilaridad Suelo ¿Verdad? Y otro de los defectos Es el termómetro Termómetro ¿Verdad? El famoso termómetro De mercurio Tensión superficial Pongámosles De termómetro Para no tener tantas palabras Clares de buscar Bien Listo Entonces Vamos a ver Si nos encontramos Un termómetro Simpático Por aquí ¿Uno? ¿Tensión superficial? No, no estamos Pero bueno Gracias a la tensión superficial Es lo que Aquí tenemos Un termómetro Pero No estuvo tan bonito Es de imagen Mira Esto es un Esto es una gran Esto es una gran 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 imagen Que decían De los líquidos mojas Recuerda que cuando hablamos De los capilares Decíamos de que la tensión Superficial ¿Verdad? Pues el ángulo Es proporcionado A la tensión superficial Entonces Entonces un líquido Que te moja más El ángulo Tiene que ser Inferior A los 90 grados Es decir Tienes una tensión Superficial Súper Súper bajita Pero Mientras más alto Sea este ángulo De efecto ¿No es cierto? Pues el líquido No te va a mojar ¿De acuerdo? Ya En el caso De los termómetros Se junta Ah mira Que interesante Esta imagen Que está acá Si En el caso De los fluidos De los termómetros Se van juntando Varias cosas Primero la capacidad De dilatación Que tienen los líquidos ¿Verdad? Y luego Gracias a esa Capacidad de ascenso Que tienes Por los tubos capilares ¿No es cierto? Pues puedes también Escoger un líquido Para un termómetro Primero por su capacidad De Térmica ¿No es cierto? Y luego pues Por el ascenso De los tubos capilares Ah esto es Una bonita imagen Fíjate De El menisco Cóncavo De los líquidos Que esto Seguro que les deben Haber dicho Varias veces En el laboratorio ¿Verdad? Cuando van a ver La lectura ¿No es cierto? Pues tienen que hacer La base De este tipo De líquidos ¿No? Y pues aquí Tienes el ejemplo Del mercurio Que es totalmente Convexo ¿No? La máxima tensión Superficial Es tener mercurio Pero veamos Este tema Del termómetro Pero no se ve Muy bien Mira Que tontería Bueno Entonces tienes Los porcentajes De dilatación Dentro de los fluidos ¿Verdad? La tensión Superficial Y pues Los rangos De validez De la temperatura Va a estar Obviamente Inferior A la Temperatura De ebullición De líquido ¿Verdad? ¿Sí? También son muy Utilizados Estos efectos De la Mira De la Tensión Superficial Por esto Que se conoce Como los vasos Comunicantes Y que también Puede servir Para hablar De lo que son Manómetros Diferenciales De presión Que se ve Pues bueno Esto es un Manómetro ¿No es cierto? Aquí tienes Más presión Por tanto Esta presión Empuja A la columna De líquido Por el tubo Capilar Y tú Para ver La diferencia De la presión Pues lo que Mides Es aquí La diferencia Es entre las dos Columnas ¿No? ¿De acuerdo? Que esto es algo Que también Se habla En lo que son Cálculos básicos Me parece Que lo hemos hablado ¿Sí? Entonces vamos A nuestro Máquita mental Tensión superficial De pergencia Algo más Dentro de lo que Es la tensión Superficial Y estamos poniendo Aquí el ascenso Por los tubos Capilares O sea Para determinarla Para medirla Para medirla ¿Verdad? Esto es El ascenso En los tubos Capilares Tubos capilares La subida De líquido Por los tubos Capilares Entonces se compara Un líquido De tensión Superficial Conocida Con un líquido De tensión Superficial Desconocido A esto De la tensión Superficial De los tubos Capilares Que tiene que ver ¿Por qué es útil? Primero Por el tema Del agua En el suelo Agua en el suelo La capilaridad Que tiene El suelo ¿No es cierto? Son pequeñas Fraccioncitas Así Esos intersticios Que se dan Entre las partículas Del suelo Gracias a la tensión Superficial Que tiene el agua Que puede viajar Por eso Es verdad Agua en el suelo También podríamos Tenerlo aquí En el tubo Capilar El diseño De manómetros Y termómetros Manómetros Y termómetros Manómetros Termómetros ¿Sí? En el caso De los termómetros Pues dependerá Del fluido Que tú tengas ¿No es esto? Para tener El rango De la temperatura No puedes Recuerda Que la tensión Superficial De los fluidos Se reducen Con respecto A la temperatura ¿Verdad? Entonces Más temperatura Menos Tener la superficie Por lo tanto Es que eso En la antigüedad Te vendían Ser de termómetros Para rangos Específicos De temperatura Veamos Si podemos encontrar Una imagen De esto Termómetros Rangos Temperatura Termómetros Distintos rangos Rangos De temperatura De temperatura Caja Venían en cajas De madera Estas cosas No Ya solo aparecen Estos La facultad David Se los tenía De muestra Para que se puedan ver O sea que decía Si usted quiere Medir la temperatura Entre 0 y 10 Grados centígrados Utilice ese termómetro De 10 a 20 grados centígrados Utilice este termómetro De acá De 40 a 60 Utilice este otro ¿No? Es por los rangos Y el tipo de fluido Que está adentro metido Ahora son los pirómetros Aparecen Que también De esta medición De temperatura Ya hablamos De cálculos básicos ¿No? No Uno Es que eso ya es Bien Bien antiguo Ya Bueno No Estos no son Venían en madera Venían en madera Entonces uno decía Pero por qué no hacen Un solo termómetro Que mira todo ¿No es cierto? Sabe que tengamos Todos esos rangos De medición Bueno No sea así Hasta ir desarrollando Las cosas Poco a poco Bueno Pero bueno En el tema De los termómetros Como te decía Pues hay que tenerle Mucho atención El rango de medición De la temperatura Porque la tensión Superficial Cambia con respecto A la temperatura Igual que la densidad De líquido Hay que buscar Un líquido Que no sea volátil ¿No es cierto? Es por eso que El líquido universal Escogido Por todos los lados Para medir Temperatura Es el tema Del termómetro Pues gran capacidad Térmica Un buen coeficiente De hidratación ¿Sí? Altísima tensión Superficial ¿Verdad? Por tanto Va a subir Con muchísima facilidad O a bajar Con muchísima facilidad Por lo que son Los capilares Que es el tema De los termómetros Un líquido Bastante Útil Para eso En el caso De los manómetros Básicamente Lo que son Manómetros Diferenciales Entonces Dependerá Del tipo de líquido Para construir Tu manómetro Diferencial Y la tensión Superficial Que este tenga Porque si quieres Medir Pequeños Cambios En la tensión Superficial Pues tendrás Que colocarle Un líquido Puede ser Glicerina Pero si quieres Medir cambios Un poquito Más bruscos Le puedes Colocar agua O le puedes Colocar alcohol Con distintas Tensiones Superficiales No dependiendo Dependiendo De El diferencial De presión Que vas A querer Que vas A querer Medir De acuerdo Entonces Es práctica De laboratorio Se lo hace En química General De acuerdo O en físico Química Las prácticas De la tensión Superficial De los líquidos De acuerdo Ya Entonces Y aquí Hay que juntar Estas ideas Chicos Con La idea De desinfección Que ahora está Muy pero muy De moda ¿No es cierto? Hablar de los Desinfectantes Para el piso Entonces Un detergente Es un desinfectante No necesariamente ¿Verdad? No necesariamente ¿Por qué? Porque el detergente Lo que hace Es reducción De la tensión Superficial Mientras que El desinfectante Lo que hace Es matarte Los bichos De acuerdo Déjame a veces Que tengo aquí La presentación De esto Para Mostrárselos También a ustedes Porque Desinfección No es lo mismo Que Detergencia O sea No todos Los Detergentes Son Desinfectantes Déjame ver Si por ahí Te voy a tener Por aquí Introducción Bioquímica Verás Seguro que tengo Y esto se explica Muy bien Ahora Introduco El director Esterilización Debe decir Por algún lado Clases Complemento Uno Aquí está Esterilización Correcto Esta es una Muy buena Muy buena Muy buena Presentación Para hablar De este segundo Efecto ¿No es cierto? De la Excelente Vamos a ver La cinética De la muerte De los microorganismos Chicos Es una cinética Que se ajusta A La ecuación De primer orden ¿Sí? Aquí Está poniendo Un ejemplo El La diapositiva Que te habla De Cómo es lo que Se mueren Los microorganismos Por efecto De la Temperatura ¿Verdad? Y esto es El ejemplo Previo A lo que es Pasar a Aprender a Diseñar Un equipo De Pausterización Entonces Aquí tú tienes Cómo va cambiando La temperatura En función De las horas ¿Verdad? Entonces tienes Siempre definido Una etapa De calentamiento Una etapa Para mantener La temperatura Y una etapa En la cual Se enfría ¿De acuerdo? Entonces En el calentamiento Van muriendo Los bichos Poquito Como se puede Ver aquí ¿No es cierto? N0 es la cantidad Inicial de bichos Que tienes En el holding ¿Es donde más Mueren los bichos? Sí Y en el cooling Es donde más También terminan De morirse Los bichos viables Esto de aquí Se conoce Como la cinética De la muerte Cinética De la muerte De microorganismos Que pueden ser Bacterias Pueden ser Hongos Pueden ser Algas ¿De acuerdo? Y la inactivación De ciertos De ciertos Microorganismos De ciertos virus ¿De acuerdo? Entonces Los equipos Se definen Por Cómo calientan Cómo mantienen La temperatura Y cómo la disminuyen ¿De acuerdo? Hay toda una serie De ecuaciones Que esto se estudia Más adelante Para ustedes ¿Verdad? Pero Este mismo efecto Es lo que tienen Los químicos Para desinfección Este mismo Efecto De Subir La concentración Mantenerla Y después Bajarla Es el mismo Efecto Que tienen Los químicos Para la desinfección ¿Sí? Entonces Lo que hacen Los químicos Es matar Los microorganismos Siguiendo una cinética De primer Pero exactamente Siguiendo esta forma De aquí Aquí el ejemplo Está con la temperatura Pero Es exactamente Lo mismo Con lo que son Los químicos Es por eso Que para que Un químico Actúe ¿Verdad? Para que un químico Tú necesitas Darle tiempo Si no le das El tiempo Requerido Al químico Pues No va A funcionar Entonces Y es ahí Donde se van A juntar Las dos Características Primero Para que sea útil Un desinfectante ¿Verdad? Primero Tiene que Pues Desactivar Los microorganismos Por presencia De los químicos Que están dentro ¿Verdad? Ácido Peracético El ácido Hipocloroso El hipoclorito De sodio El hipoclorito El cloro El dióxido De cloro O sea Todos esos Ya por sus Defectos oxidantes Básicamente ¿No es cierto? Ya la química Dice Estos van a oxidar Perfecto Entonces Esos son los Que van a reducir La concentración De bacterias O hongos Algas Y ciertos virus ¿De acuerdo? Pero para que funcionen Necesitas Definitivamente Darles Un tiempo De acción Porque La cinética De muerte De los microorganismos Como les ponía aquí Es una cinética De De Primer orden ¿No? ¿Dónde estás? Ventanita Bien Coloco el químico Dejo actuar el químico Y pues Remuevo el químico Más o menos Eso sería Coloco el químico Necesito dejarle pasar Un tiempo Para que actúe Un químico Que el análogo De la temperatura Es mantener la temperatura Y necesito después Darle un tiempo Pues para ya Remover el químico En ese instante Lo que yo voy a decir Este desinfectante De acuerdo Es pues bastante bueno Un desinfectante Necesita tener Capacidad Tensoactiva Sí, claro Correcto Necesita tener Capacidad tensoactiva El desinfectante Si no pues Se quedaría ahí Recuerda que Las partículas Orgánicas Es donde van a encontrar Las bacterias Los hongos Las algas Pues su principal Fuente de Ya vemos Así Alimentación ¿Verdad? Un dorador De electrones Un aceptor De electrones Un fuente De nitrógeno Para la síntesis De la diamasa Si un organismo Vivo no encuentra Esas tres entidades Pues no va a poder Reproducirse Y vivir Entonces Es por eso Que un desinfectante Necesita tener Un tensoactivo Que le acompañe Por supuesto ¿Sí? Y si no viene Acompañado Pues tú tienes Que Removerlo Porque si no Se te va a quedar El químico ahí ¿De acuerdo? Entonces Esos son los dos Conceptos Que se deben juntar Detrigencia Y desinfección Desinfección Básicamente Son propiedades Oxidantes Toda molécula Que pueda Oxidar ¿De acuerdo? Va a tener Una potencialidad De ser un buen Desinfectante Desinfectante Desamones Coternarios Vamos a ver Fórmulas De los desinfectantes Más adelante ¿Verdad? De primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Generación Todas esas Tienen la capacidad De oxidar Cloro Y todos sus derivados Tienen la capacidad De oxidar Acido Hipocloroso Hipoclorito Clorito ¿De acuerdo? El ácido Peracético Capacidad de oxidar Por supuesto Agua oxigenada Capacidad de oxidar Por supuesto ¿De acuerdo? De ahí uno De los Avances muy grandes En esto No sé si han visto Ustedes Estos líquidos Con los cuales Nos limpian Las heridas En las casas De salud Cuando tenemos Un corte Que es muy interesante El famoso Sablón Que le llaman ¿Sí? Que tiene Cierta característica De tensoactivo Y además Pues presenta La molécula Que va a causar Desinfección Para evitar Pues problemas De Rápidamente ¿No es cierto? De que las bacterias Pues nos infecten La herida ¿De acuerdo? Y es ahí Donde viene Algo llamado En la parte De la salud La asepsia Y antisepsia ¿No? Esto es Aséptico Y eso ya Cuando hablas De eso Cuando estás Ya hablando De heridas Sobre Sobre tu Sobre tu cuerpo ¿De acuerdo? Entonces Para hablar De un desinfectante Tienes que juntar Esas dos cosas Detergencia Por un lado Y desinfección Por el otro Si quitas Uno de estos Pues O es un detergente Que solo elimina Grasas Pero no desinfecta O es un desinfectante Que necesitas removerle No puedes dejarle Al químico Sobre la superficie Peor Sobre los alimentos Porque Imagínate Puedes estar tomando Ese tipo de cosas Entonces Un producto es eficaz Cuando se logran Juntar Las dos Las dos Las dos Características De detergencia Y Desinfección De los dos ¿De acuerdo? Entonces Ya de aquí Lo que nos toca Según el sílabo ¿No es cierto? Porque lo que Hemos dicho ahora Pues es Una exploración General del tema ¿Verdad? Vamos a hablar De lo que son Las estructuras Clasificaciones ¿Cuáles son aniónicos? ¿Cuáles son cateónicos? ¿Cuáles son fóteros No iónicos? ¿Sí? La formación De las micelas Que lo hemos Delineado Así en términos En términos Generales ¿Verdad? Y pues ya Entraremos a hablar Pues formalmente Ya que es un detergente Que es un humectante Y etcétera Para después Para terminar Esta cuarta unidad Con lo que son Plaguicidas Las estructuras Químicas Y las aplicaciones Que esto también Es bastante Bastante grande Y Hasta aquí Lo que tenía pensado Hablar el día de hoy Con ustedes chicos Hacerles una introducción Con este mapita Mental Que ya lo voy a grabar ¿No es cierto? Para Colocarlo dentro De nuestras clases De la Cuarta unidad Esta ya sería La cuarta Unidad Ya con esto Terminamos Terminamos La química Orgánica 3 Bien No sé si tenían Alguna pregunta De esta parte Introductoria Así Definiciones Generales De lo que es Tres superficial Desinfección Y detergencia Si no Tal vez Bien Ya están Ya están Tomando Creo que hay Presiones Que ya van saliendo Incluso Vale Excelente Entonces chicos Ya está Es lo que tenía Pensado hablar El día de hoy Con ustedes Pues Hacer esto Básicamente Esto De darles Una visión Como general Grande De este mundo De sustancias Que es la que hablamos En la cuarta unidad Pues ya está Si no tienen duda No tienen preguntas Pues Nos vemos El día de mañana A las 9 Con su Super Super Lección De polímeros Ok Ya está Si no tienen Dudas Ni preguntas Chicos Me despido Que tengan Un gran día Ya me dejaron Super Visteado Pero bueno Ya no pasa nada 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 Gracias.